Gracias por seguir en Sintonía de Mundo Cristiano. Como dijo Beatriz antes de la pausa, se aproxima el estreno para Latinoamérica de una nueva película de fe llamada Víctor. La cinta relata el testimonio de Víctor Torres, quien se sumergió profundamente en las drogas y en la delincuencia sin encontrar salida alguna. Pero gracias a la ferviente oración de sus padres, principalmente la de su madre, su vida dio un giro esperanzador. Y acá se encuentra a mi lado el pastor Víctor Torres, en quien se inspiraron para hacer este filme. Bienvenido, pastor. Gracias, Stephanie. Es un privilegio, un placer, un gozo estar aquí contigo hoy y compartir esta historia que es la historia de fe, la historia de una madre que está buscando solución. Y claro, es mi historia también, pero sin las oraciones de ella no estuviera vivo hoy. Es un placer, de verdad que sí, pastor, que está acá con nosotros. Pastor, reconocidos evangelistas como Nicky Cruz, David Wilkerson, influenciaron su vida. ¿Cómo se dio esta conexión divina? Definitivamente, David Wilkerson es mi padre espiritual. Nicky Cruz también, porque Dios lo usó grandemente en mi vida. Y los dos tuvieron un impacto muy grande. ¿Y cómo nació la idea de hacer una película inspirada en su testimonio? Bueno, cuando nosotros escuchamos la noticia del pastor David que había pasado, que había muerto en un accidente de carro, fue una tragedia muy grande, especialmente para su familia, pero para su familia espiritual también. Yo lo sentí grandemente, profundamente en mi corazón, porque Dios lo usó en mi vida en una forma muy especial. Y recibimos una invitación para ir al servicio que le iban a celebrar. Y mi familia, mi esposa Carmen y mi hija Rosalinda, los tres fuimos. Y ahí estábamos con la familia. Y cuando yo vi el cuerpo de David Wilkerson ahí, frente de mí, pues fui muy conmovido. Y me acerqué, le puse mis manos encima de sus manos, dándole gracias a Dios, porque Dios usó a este hombre para salvarme, literalmente para salvar mi vida. Y ahora pues se había ido con el Señor. Y yo sé que él no estaba ahí, él estaba con Cristo. En ese momento miré hacia mi derecha y ahí estaba uno de los hijos de él, el menor, Greg Wilkerson. Y yo no había visto a Greg por muchos años, pero ahí estaba y comenzamos a platicar y orar. Y luego una cosa llevó a otra y terminamos hablando sobre mi libro, que yo había escrito un libro. Y entonces le dije que al próximo día le iba a dar una copia del libro. Y salió que nos estábamos quedando en el mismo hotel y tuvimos desayuno, le di la copia del libro. Y en dos semanas recibimos una llamada de Greg y el director que él estaba usando para hacer películas, que trabajaba con, había hecho obras para Disney. Y me llamaron y me dieron la noticia que ellos querían producir esta película. Y cuando pienso en esto, pues pienso en el milagro de Dios, el llamado de Dios, de que aún en la muerte Dios todavía está usando al pastor David Wilkerson y nació esta idea de esta película que es mi historia. Y fue una grande bendición para mí, porque era una de las oraciones que yo tenía de realizar este libro en una película. Y aquí, en esos momentos, en las circunstancias que menos pensábamos, nació Víctor. Pastor, ¿por qué cree usted que era necesario que su historia fuera contada en una película? Yo creo porque es la historia de todos nosotros. Todos somos Víctor. Es la historia de mis padres y es la historia de millones de familias que hoy están pasando por el mismo dolor, la misma desesperación que mis padres estaban sufriendo en esos días en la ciudad de Nueva York. Hay padres que se mudaron de Puerto Rico para Nueva York buscando el sueño americano y ahora lo que están viviendo es una pesadilla terrible, una pesadilla profunda. Estaban perdidos, no sabían qué hacer. Su hijo estaba por ser muerto, o sea, por morir en las calles. Pero mi madre tuvo un encuentro con Jesucristo en ese tiempo. Y ahí mi madre encontró fe, una fe grande. Y ella trajo esa fe a nuestro hogar. Y como yo digo, en nuestra casa Dios no vivía. Pero ahora mi madre, la única creyente en el hogar, trae esa fe y comienza a compartirla con nosotros y especialmente conmigo, aunque yo no quería recibirla. Yo no quería saber nada de eso. Pero ella fue persistente. Siguió orando, intercediendo. Y no solamente eso, pero me profetizaba. Así, en mi cara, y me decía, hijo, yo sé que un día de esto Dios no solamente te va a salvar, pero Él te va a levantar y va a poner un propósito en tu vida y Dios te va a usar. Yo creía que estaba loca. Si alguien me hubiese dicho que un día yo iba a estar en Hollywood haciendo una película de mi vida, jamás lo hubiese creído. Pero eran las palabras de mi madre. Ahora, cuando miro atrás, ojos no han visto, oídos no han oído, ni ha entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha hecho para aquellos que aman a Dios. Pastor, tengo entendido que hicieron un convenio con el gobierno de Costa Rica. ¿Podría hablarnos un poco más sobre esto? Sí, tuvimos una buena reunión con el gobierno acerca del problema que existe, el problema de la droga. Le enseñamos la película y fue un impacto. O sea, salimos de esa reunión impactados por la recepción que recibimos y luego la invitación de trabajar juntos, de hacer lo que podamos hacer para alcanzar esta generación. Y eso es una cosa que los gobiernos hoy, donde quiera que vamos, nos estamos dando cuenta que la iglesia tiene recursos, la iglesia tiene solución y sabemos que esa solución es el amor de Jesucristo, que no solamente nos ama, pero también nos alcanza, puede transformar nuestra vida. Así que estamos bien gozosos con esta oportunidad. Perfecto, Pastor. Muchas gracias por visitar el Set del Mundo Cristiano. Fue un placer que usted estuviera acá con nosotros. Muchas gracias, Stephanie. Ha sido un placer, un gozo grande tener esta oportunidad. Gracias. Y bueno, si usted quiere saber más sobre esta película, puede visitar el sitio web victorlapelícula.com. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más información.